Una oficial de la Armada de Colombia también es la primera mujer en desarrollar una labor muy importante, pero en este caso como policía naval militar, siempre atenta a cualquier requerimiento de seguridad en la capital del país. Veamos de quién se trata. Una mujer que se identifica con mucha disciplina, siendo profesional en finanzas, decide surcar los mares. Fue entonces cuando tomó la decisión de combinar su sueño de navegar como oficial de la Armada de Colombia y hoy ostenta el grado de teniente de Fragata en el batallón de policía naval militar número 70. Teniente, buenos días. Se presenta el Infante Marina Soto Ávila Camilo Andrés, de la Guardia Comando, si no es especial. Recibido, gracias. Porque nosotros también podemos liderar tropas, dispositivos de reacción, pelotones antidisturbios y también podemos manejar el personal que siempre va a estar bajo nuestro mando. Esta huilense de 29 años se desempeña como jefe de la sección logística, pero siempre se mantiene atenta a los requerimientos necesarios. Tras haber pasado por un proceso de entrenamiento en la Escuela de Policía Militar del Ejército Nacional, se convirtió en la primera mujer con el curso de procedimientos de policía militar. Bueno, realmente fue un reto que asumí, el curso lo realicé en la PM-13 con el Ejército, también con el INPEC, donde adquirimos destrezas, capacidades para poder asumir el mando de un pelotón antidisturbios en el momento que se requiera, que lo requiera la población civil. También estar alerta a las amenazas que obviamente se están dando. Se formó en la Escuela Naval Almirante Padilla, fortaleciendo sus capacidades. La Teniente Higuita ha afrontado situaciones difíciles, pero expresa que con el apoyo de las personas bajo su mando, sale adelante en esta misión. Su papel es brindar seguridad y tranquilidad como oficial de policía naval militar. En este momento se demuestra que la mujer puede asumir otros cargos, hacer los cursos que se nos permitan para poder crecer y seguir contribuyendo en la Armada Nacional. Su objetivo es seguir trabajando para salvaguardar el azul de la bandera y contribuir en la formación de sus soldados y ser un ejemplo de mujer militar. ¡Suscríbete al canal!